Hola y bienvenida a este reto maravilloso de 21 días de gratitud. El día de hoy nuestro ejercicio es simple, sin embargo, si aún no te has unido a la comunidad El Poder de la Gratitud, hoy puedes hacerlo. Debajo de este video está el link, ¿sí? El día de hoy vamos a agradecer sobre las personas mágicas que han llegado a nuestra vida. Entonces, esas personas mágicas pueden ser los tutores, algún docente, puede ser algún coach, algún maestro. En mi caso, las personas más mágicas que han llegado a mi vida son los escritores, las personas que les he conocido gracias a la lectura. Una de las personas maravillosas que ha llegado a mi vida y estoy bendecida es Rhonda Birner. Es una mujer que también habla de la gratitud, es una mujer que habla sobre el secreto. También es una mujer que ha escrito el libro El Héroe. ¿Quién más es una mujer o un hombre maravilloso que ha llegado a mi vida? John Grinder y Richard Bander, los creadores de la programación neurolingüística. Como saben ya algunos, soy coach y facilitadora de PNL y ellos han sido mis grandes maestros y los he conocido gracias a los libros. Otra persona maravillosa y mágica que ha llegado a mi vida es Carlos Cautemoc Sánchez, con muchos de sus libros, porque a los 15 años inicié leer Juventud en Éxtasis de este autor y gracias a esa lectura me comenzó a gustar, 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 o sea, gracias a esa obra. Entonces, el día de hoy vamos a agradecer por las personas mágicas que han llegado a nuestra vida. Haz una lista e inicia a agradecer por esas personas mágicas que han llegado a tu vida. ¿Sí? Entonces, comparte este video, comenta cómo te fue en agradecer a esas personas mágicas que han llegado a tu vida. ¿Sí? Gracias y bendiciones.